El Corazón me halaga esta soledad. Hermosa noche. ¡Ay, de mí! ¡Cuántas como esta tan puras en infames aventuras de satinado perdiz! ¡Hola! Aquí el comendador se representa muy bien. ¿Qué es lo que viene? O es ilusión de mi vista o a don Inés el artista aquí representa, creo. Dicen que también murió. Dicen que de sentimiento cuando en sus listes conventos Tenorio la abandonó. ¡Cuán bella y cuán parecida a su efigie en el más molesto! ¿Quién pudiera, don Inés, volver a dar de la vida? La tal es unida cabeza y conservé tu imagen pura. Y pues la mala aventura te asesinó de don Juan. Contempla con cuánto afán vendrá hoy a tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de aquí. Y desde que huyó de aquí sólo en volverme gritó. Don Juan. Don Juan tan sólo esperó de don Inés su ventura. Y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz don Juan. Mira cuál será su afán al dar en tu sepultura. Y no vente, don Inés, cuya hermosa juventud encerró en el ataúd quien llorando está a tus pies. ¿Ya no el temor de los difuntos? No, pues, contra todos juntos tengo aliento y gengo madre. Y si volvieran a salir de las tumbas en que están a las manos de don Juan volverían a morir casa. ¿Pero es cosa de que dejéis algún juez por nosotros? ¿No tenéis gato encerrado? Ah, apenas he llegado. No habrá allí más que vosotros esta noche. ¿Y no hay tapada a quien algún plantón de él? Los tres son los cenaderos. Digo, si de esta jornada no quiere igualmente ser alguno de estos. Don Juan, dejad tranquilos y acceda porque los míos están. Hola, ahora parece que sois vos el que tenéis. Deja ustedes las primeras. ¿Tú dan mi valor ponerme cuando hombre soy para hacerme plato de sus calaveras? Yo a nada tengo pavor. Tú eres el más ofendido. No hago mucho en el que te instale. Más por complaceros vayan. Y brindo a Dios que te dé la gloria, comendador. ¿Vas llamado? Sí, señor. ¿Ve quién es? A nadie vea, señor. ¿Quién va? Me responde. Algún suco. Algún menguado que al pasar habrá llegado sin mirar siquiera donde. Pues cierra y sirve rico. Pues por Dios que del bromazo quien es no se ha grabado. Judy, si vuelve a llamar, suéltale un pistole bajo. ¡Hielos! ¿Qué pasa? Esa lavada postrera ha sonado en la escalera y no en la puerta de la casa. ¿Qué dirías? Digo lo cierto, nada más. Tengo el llamado de la casa. ¿Qué os ha dado? Pensáis nada. Ah, ya entiendo. Vosotros mismos me habéis dispuesto a esta comedia. Supuesto que lo del muerto sabéis. Señor Don Juan, yo os curio. Dieran ello el más topo. Y apuesta que este galopo los medios para él los dio. Señor Don Juan, he escondido un misterio allá aquí. Llamado como siempre de sombras en pos. Tal vez todo esto ha sido por estos dos preparados. Y mientras se ha ejecutado su privación han fingido. ¡Pas por Dios que si es así, se ha de acabado Don Juan! ¡Ea, Don Rafael! ¡Capital! ¡Alfaos! ¿Qué onda? ¡Levantad! ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Hola, soy vos. Caballeros, claros vamos. Yo os he traído a mi casa y temo que a ella al venir con artificio apostado, habéis sin duda pensado a costa mía reír. Yo no os entiendo, Don Juan. ¿Por qué? Tampoco yo. En conclusión, nada habéis visto ni oído. ¿De qué? ¡No fintáis de más! ¡Ya no has fingido jamás! ¡Mentís! ¡Vos! ¡Vos, capitán! ¡Esa palabra, Don Juan! ¡La he dicho de corazón! ¡Mentís! ¡No sabrá misterios de estén falsos portentos! ¡Porque tienen mis alientos su mejor prueba en ser míos! ¡Veas! ¿Me queda el ploma? ¡Sí! ¡Injusto Dios! ¡Tu poder me haces ahora conocer cuando tiempo no me das de arrepentirme! ¡Don Juan! Un punto de contribución da un alma a salvación. Y ese punto aún te le dan. ¡Imposible! En un minuto borrar treinta años malditos de crímenes y delitos. ¡Aprovechate, contiento, pues tu plazo va a expirar! ¡Y las campanas doblando por fiesta! ¡Bajé yo a los palacios, huí yo a los claustros escalé! ¡Y pues tal mi vida fue yo! ¡No hay perdón para mí! ¡Mas ahí estáis todavía con quietud tan perdida! ¡Dejadme morir en paz a solas con mi agonía! ¡Mas con esta horrenda calma que me auguráis, sombras fieras! ¡¿Qué esperáis de mi vida?! ¡Suéltame esa mano que aún queda el último grano del reloj de mi vida! ¡Suéltala! ¡Si es verdad que un punto de condición da un alma a la salvación de toda una eternidad! ¡Dios Santo Dios, creo en ti! ¡Si es mi maldad y la unida, tu piedad es infinita! ¡Señor, ten piedad de mí! ¡Ya es tarde! ¡No! 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 ¿No te gusta! Vale, nosotros somos una compañía de teatro que hacemos muchas representaciones muy distintas y tenemos una serie de vestuarios que podemos decir, ¿qué le puede ir bien a don Luis? pues la calza amarilla con la capa amarilla le podéis combinar estos los vestuarios de época, como veis entonces vamos viendo a cada personaje lo que le podéis ver